¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de los números. Muchísimas gracias por seguirnos a través de este canal. Señores, hoy con las recomendaciones para la semana del 5 hasta el 9 del mes de febrero. Los números de suerte para tu signo zodiacal, la línea de fuego y el número del cofre mágico para combinar con tu fecha de nacimiento. También vamos a ver en el significado de los sueños que significa soñar con altura. De inmediato pasamos con la ruleta zodiacal. Aries juega con los números 03 15, las personas del signo de Tauro 26 13, los amigos del signo de Géminis 29 71, el signo de Cáncer 66 52, las personas del signo de Leo 51 48, los amigos de Virgo 83 69, Libra juega con los números 34 04. Para las personas de Scorpio 01 15, Sagitario 26 72, el signo de Capricornio 52 05. Para Acuario 98 11 y el signo de Pisces 01 62. Aprende cómo jugar en las loterías utilizando nuestro método Bingo Lotería. Ya puedes tener en tu móvil el mejor método para pegarle a la lotería. Con nuestra nueva aplicación, incluye el código exacto para cada día y tres videos donde explica cómo hacer los cálculos para cada día y loterías específicas. Ya es hora de ganar. Únete a nuestra lista de WhatsApp 829 879 9907. Los números de la línea de fuego son los números 29 01 y 52. Y el número del bolo mágico para combinar con tu fecha de nacimiento es el número 9. Muchísima suerte para cada uno de ustedes. Vamos a ver ahora en el significado de los sueños, qué significa soñar que caes desde una altura o soñar con alturas. Soñar que caes en un precipicio. Este es quizás uno de los sueños que se dan con más frecuencia en todo tipo de personas y que tiene que ver con caídas. El sueño podría ser la puesta en escena de los problemas que podrías estar teniendo en el ámbito laboral o que te sientes estancado en tu trabajo y no crees tener capacidad para seguir avanzando en tu carrera profesional. También puede significar el temor a pérdidas de dinero en un futuro cercano. Si sueñas que caes pero sin embargo durante la caída no encuentras ningún obstáculo a la vez que luego recuerdas una sensación de libertad y comodidad significa que disfrutas de una vida amorosa plenamente satisfactoria. Pero si en el sueño al final de la caída chocas con algo o tienes un gran impacto o golpe, podría significar que alguien de tu entorno y en quien tienes total confianza podría traicionarte. También puede que sueñes que caes desde un puente, lo que deberías interpretar como que tu estado físico y emocional está maltrecho. Bien porque estés atravesando una situación difícil por distintos motivos y que te causa ansiedad, angustia y estrés, lo que además va a originar que no descanses bien por la noche. Si en tu sueño lo que ves es que tú mismo te arrojas al agua, ya sea en el mar, en un río o en alguna laguna, estarás expresando que te encuentras agobiado, con fatiga y presionado por tus propias emociones, con lo que no ves las cosas con claridad y tu estado de ánimo se ve afectado de forma continua. Es importante para la interpretación del sueño en el que te caes la sensación que tienes al despertar. Si has soñado que te caías y despiertas aterrorizado en mayor o menor grado, en realidad este sueño refleja una falta de seguridad por haberla perdido en el momento presente de tu vida. Pero si tras haber soñado que te caías, pero al despertar no sientes ningún temor ni te alarma por lo soñado, esto tiene que animarte a pesar del sueño, porque significa que tienes la energía y la capacidad suficiente para afrontar los momentos difíciles que puedes estar atravesando y así poder superarlos. Números relacionados de soñar con caídas 0330 Bueno señores, gracias por haber compartido este pequeño momento aquí con nosotros. Se le agradece su visita al canal, espero que le den like, que lo compartan en sus redes sociales y nos vemos pronto por aquí, por este que es tu canal, el canal de los números. Nuestra frase de la semana es de un escritor y político cubano, José Martí. El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse frente a los que se sacrifican. Esto quiere decir que habemos muchas personas con iniciativa, que aunque a veces con miedo de equivocarnos lo intentamos. En ciertas ocasiones fracasamos, pero muchas veces podemos lograr con éxito algunos de nuestros propósitos. En cambio, existen otros tipos de personas, aquellos que no hacen nada, pero siempre están ahí, observando a los demás y criticando. Sin embargo, no son capaces de mover un dedo para cambiar o hacer algo mejor. Así que adelante con tus metas, siempre debes hacer lo que tu corazón te considere correcto y olvidarte de comentarios y actitudes negativas de personas que no son capaces de hacer algo positivo, ni siquiera para ellos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!